Jefa Carrera no sea tan... tan así... Que nos vayas bien, que nos vayas bien. Que nos vayas bien, que nos vayas bien. Que nos vayas bien, que nos vayas bien. Que nos vayas bien. Oye, nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial y nos vamos a dejar acá con... Que nos vayas bien. Con Catita, con Catita. Menen a Catita, una de las cosas más maravillosas que nos ha pasado últimamente en el programa. Nos vamos con la imagen de Catita a esta pequeña pausa comercial. Escuchando desde acá. Desde acá. El Centro de Formación Técnica SEDUC de la Universidad Católica del Norte se sumó a la gratuidad 2017. Carreras de dos años de duración y alta empleabilidad en horario diurno vespertino. Te esperamos en nuestras sedes de Hualpén y Lebu. Infórmate sobre nuestras carreras, gratuidad, becas y créditos en seduc.cl Seduc UCL. Soy técnico. Rec, Rock & Con se presenta por Canal 9, Bio Bio Televisión. Rec en el Salto. Con toda la presentación del Grupo Lucidero. No te pierdas el exitoso evento realizado en Saltos del Lago. Con repetición, el sábado 21 a las 13 y 15 horas. Dentro del daño no se hace. Lo mejor del verano se vive junto a las mejores piscinas. Por eso no dejes de visitar Parque Acuático Antú en Quillón. El parque acuático más grande del sur de Chile te espera. Con sus más de 2.000 metros cuadrados de piscinas para adultos y niños. Increíbles atracciones acuáticas. Cómodas zonas para el mejor picnic. Y ahora, la piscina con olas más grande de todo Chile. Para más información, entra a Parque Acuático Antú.cl. Te esperamos en camino a Cerro Negro, kilómetro 6,5 Quillón. Ecosystem te invita a conocer el nuevo Balance Scooter. Un vehículo divertido y futurista, creado para gente como tú. Encuéntralo en la red de locales Ecosystem Concepción. www.ecosystem.cl Consultas a ecoconce.ecosystem.cl o en los locales ubicados en O'Higgins, Barros Arana, Freire, San Martín y Paseo Peatonal en Concepción. Disfrute esta temporada en el mejor lugar de Quillón. Visite Valle Paraíso, complejo turístico familiar, ubicado en un lugar privilegiado que cuenta con todas las comodidades para disfrutar de un merecido descanso. Caballas para dos a siete personas con aire acondicionado, tines calientes, entretenciones para niños, juegos, piscinas, bicicletas, tacataca, todo rodeado de amplias áreas verdes. Disfruta de un amplio salón para paseos familiares, celebración de cumpleaños. Celular 09-7959-1814. Más información en Valle Paraíso.cl Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Siempre quiero la total destrucción de este mundo que he conocido. Y el trabajo que no... Oye, ya estamos de vuelta en El Gallinero, aquí con el Jorge que se va a vacaciones mañana, para que todos sepan que le manden mensaje ahí al WhatsApp que les desee buenas vacaciones. Qué lindo mensaje nos han mandado ya. Buenos mensajes, cierto. Nos han llegado harto mensaje. Pero lo vamos a leer después, ¿cierto? Sí, obvio que sí. No, porque... Porque antes de que...